Si un bendigo llamó Esas que son para ti Si un bendigo llamó Esas que son para ti De eso no lo verán Esos ojitos de amar De eso no lo verán Esos ojitos de amar Porque en mi corazón Hay un nuevo amor Porque en mi corazón Hay un nuevo amor Por no saber querer Por no saber amar Esa no eres tú Y no serás amar Por no saber querer Por no saber amar Esa no eres tú Y no serás amar Si un bendigo llamó Esas que son para ti Si un bendigo llamó Esas que son para ti De eso no lo verán Esos ojitos de amar De eso no lo verán Esos ojitos de amar Porque en mi corazón Hay un nuevo amor Porque en mi corazón Hay un nuevo amor Por no saber querer Por no saber querer Por no saber amar Esos ojitos de amar Después que tanto ¿Por dónde estarás? ¿Por dónde estarás? ¿Por qué cantarás? ¿Por qué cantarás? ¿Por qué cantarás? Esa no hay un nuevo amor Por un falso amor Ya no sufras más Pobre corazón Dejala que se vaya Para no volver mal Toma una cervecita Olvida de su amor Dejala que se vaya Para no volver mal Toma una cervecita Olvida de su amor